Buenos días, Josep, aquí unos dibujos, un dragón, aquí otro dragón máscara cocodrilo, José Pallas Figueras, una casa de arquitectura, un garaje, unas plantas, un patio, terraza exterior arriba, una casa, aquí otra casa, un poco cambiada, un agujero central, un coche, una zapatilla de diseño, una zapatilla, aquí un microbus, 15 plazas, aquí un encendedor, un mechero, un encendedor, un mechero, a la cocina, para fumar, a la cerdeña, unas caras de cómic, un Formula One cómic, Formula One, después, ¿qué más? Aquí unos dibujos, un perrot, un perrot, unas telas, unos croquis, aquí otro dibujo, una cara, un cuadro cubista, una cara cubista, y aquí unos croquis de dibujo, unos cuantos dibujos que he cogido para enseñaros los dos, y aquí un autobús, hay muchos autobuses, y ya está, ¡hasta otra!